... 150 15 16 17 20 22 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 Chivas, chicharito, adiós la cinta de adiós Adiós la cinta de adiós Mario Ramírez Mario, ¿cómo ves al equipo? Muy bien, motivado, preparado para los tres clásicos ¿Cómo ves este partido? De ida y vuelta, sí, sí, se espera mucho de estos dos equipos ¿Qué motiva más a la afición? ¿La llegada de Chicharito, la chicharomanía o el buen paso de este equipo? Yo creo que ambas, pero un poco más por Chicharito Lo que se está viendo es la chicharomanía, ¿no? Sí, sí, todo trae el 14 en la dorsal, todos piden la 14 ¿Los marcadores de hoy? ¿Un 2-1 o 3-1? Irving Carvajal Irving, ¿cómo ves el paso del equipo? Muy bien, esperemos que hoy se lleven la victoria Acaba de subir la chicharomanía, ¿no? Sí, no, desde que nos enteramos que iba a regresar, todos estamos muy emocionados Sí, lleno total, ¿no? Son como locales aquí en el Azteca En todos lados somos locales ¿Cómo ves el partido? Muy intenso, yo creo que Chivas gana 3-1 o 3-2 Yo creo que las dos, tanto la llegada de Gago como Chicharito ilusionan mucho a todos los chivarmanos Alejandro Alejandro, ¿qué motiva más? El buen paso del equipo, la llegada de Chícharo y el, ahora sí diríamos, el gringo ¿Qué está haciendo goles? Todo, todo motiva, todo O sea, Chicharito, puta, llegó como anillo al dedo Este, y este, puta, Crowell, puta, lo que necesitábamos O sea, no, no sé, son palabras que no tengo para describir todo ¿Crees que sea un buen torneo el de Chivas? Haga un buen torneo, bueno, lo que resta ya del torneo Este, creo que este es nuestro año Nuestro año Se ve levantando la copa entonces Sí Bueno, este es un clásico capitalino, bueno Ya, ya, o sea Y ahora viene el clásico nacional, ¿no? Contra América en otro torneo, ¿no? Que es la con cacao Vamos por esos pinches Agilitas Vamos por ellos ¿Cuánto queda en el día de hoy? Hoy, eh, 4-1 4-1 Suerte, gracias Saúl Saúl, ¿cómo ves la llegada de Javier? Veo muy bien la llegada Espero y resulte Nos dé resultados para En este año, que sea el bueno, ¿no? Esta copa La necesitamos ahora sí Como aficionado, ¿tú crees que es el refuerzo que necesitaba el equipo? No, yo creo que sí para Más que nada motivacionalmente, ¿no? Para los muchachos Algo, la experiencia que tiene Javier Que se la ponga a los muchachos Ahora se vuelve a volver, entonces la chicharamanía, ¿no? Chicharamanía, claro Años Once años esperando ¿Cómo? Vengo desde Canadá A ver a Chivas Y de Toronto ¿Y cómo ves el partido el día de hoy? Yo creo que ganamos 3-1 2 Cagüel y 1 Chicharito Y luego Viene 3 clásicos seguidos Claro ¿No es tan importante ganar este? No nada más es este Necesitamos también a la América Creo que también es un partido más clave ¿Se ven en la final? Sí, yo creo que sí ¿Tu marcador el día de hoy? 3-1 Gracias Gracias Esteban ¿Cómo ves la llegada de Javier? No, pues estamos corriendo para empezar a ver partido ¿Tú crees que será buena la llegada de Javier? ¿Le mando hasta el equipo? Sí, no, ya todos venimos a ver a ese güey para ver cómo empieza ¿Tú como aficionado crees que es aceptada la contratación de Javier? ¿O se necesitaba otro recuerdo? No, o sea, con eso ya Yo siento que ya una llegada más certera al arco es diferente ¿Vamos a ver al equipo de Cala ya a la recta final y más a 3 clásicos? Pues esperemos que den todo y que estos nos den confianza para llegar a los clásicos ¿Tu marcador el día de hoy? 2-1 Gracias Gracias Gracias